Carlucho, Diego Peirú, es el director escénico del conjunto. Señoras y señores, participan, categoría Murgas, que se abra el telón, cantan... ¡Curtidores de Hongo! ¡Curtidores de Hongo! Resguardando el silencio, la felicidad, protectores de un reino hecho de cristal. Más de cien años desafiando inviernos, con la promesa de regresar hoy. ¡Curtidores de Hongo renueva su historia, comienza el ritual! Resiguiendo alegría, asistantes de vida, fuga, libertad. Surge entre las sombras el guardián de un legado que ha regresado para invadir con su cantar, el carnaval, salón, carnaval. Profugos de un cuento sin magia, cercos gladiadores de alegría. Combatiendo a diario, las tristezas entregan su vida, defensor en gran destino, de un destino de colgorio y delirio. De cantar, de reír, ser feliz, ser feliz. ¡Curtidores de Hongo renueva su historia, comienza el cristal! ¡Curtidores de Hongo renueva su historia, comienza el cristal! Desafiante recorre en la ciudad, remendando heridas que ha dejado a su paso el temporal. Desafiante recorre en la ciudad, remendando heridas y volar. Quítando el cielo en su distraz, se oye su canto triunfar. Y mientras reiré, laiga la vía, habrá alegría y buen humor, caminante de piedra y sal, consumiéndose en el mar. Buscarán su misión, el peligro de su canción, armados de valor detrás de una razón, la luna nueva los encontró, dispuestos a entregar su alma en el ritual de regresar una vez más. Explotan las esquinas, la calle se ilumina, noche de arnaval, mirando el precipicio, un coro en el abismo rompe su cantar. Una vez más. 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 Estás buscando la alegría, seguramente en algún lado debe estar. Llego, llego, llego. Llego, 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 llego. Llego, llego, llego. Llego, 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 llego. Un paisillo de Jorge Andagascareta. Mi corazón es muy bonito. Quiero estar aquí siempre en Uruguay. Tengo que seguir. ¿Qué? ¿Quieres vivir aquí, mi amor? Y ahora vas a pasar precioso Hay trabajo para todos en todo momento Vas con 500 pesos al super Y te llevas de todo Los alquileres son baratísimos La cuestión es acostumbrarse ¿Dónde es? Para allá, para allá Ellos vivían la vida sin estresarse Y al asumir este gobierno Tuvieron que mudarse Fueron dos años complejos Y nos preguntamos ¿Cómo se adaptan y sobreviven A este gran cambio? La prensa lo dijo Es un gran desafío Se mudó para Suárez y Reyes Y la familia de Cuquitos Ya no viven en barrios privados Ahora están en el medio del Prado Y de noche durmiendo se asustan Cuando pasa algún bondi de Kutsa No hay más cancha de rugby en el barrio No hay old Christian contra seminarios Los domingos para deleitarse Pueden ver Bellavista Basáñez Pero dale, mueve el banco Viejo delincuente, autero, ladrón Mamá, mamá No sé si hablan de papá O del abuelo Aunque esté lleno de vigilancia Muy difícil se hace la cosa Si hasta un día golpearon la puerta De remar pa' venderles esponjas La vecina se alcoja y no juega Y pa' que no se aburra la nena En el libro y le armaron la cancha Y un equipo de veinte mucamas Sé que es difícil lo que están viviendo Tienen que aguantar por más que le pese No hay hasta ahora pero el sol cayendo Sobre el miguelete medio se parece Y yo creo que ustedes no me acostumbraría A estar ahí en esas cuatro paredes Porque con suerte solo en tres añitos Vuelven a mudarse si Diosito quiere Y aunque el cambio fue duro Los niños junto a Loli, su abuelo y Cuquito Pueden verte y decirte a la cara con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Bienvenidos amigos Bienvenidos a esta noche mágica A esta noche de encuentro Donde los duendecillos van por todas partes ¡Ay! Mira un duendecillo ahí Hola, ¿cómo te va? Duendecillo Todo el tiempo aparecen por todos lados Porque están preparando algo muy especial Con una pizca de actualidad Y un poquito de esencia burguera Se preparan para prevenzar El salpín Pará, 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 pará Rodrigo, pará Lo que estás haciendo es un desastre Esto no se usa más, Rodrigo Es viejo Un personaje entre con un candelabro No, 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 me asustás Me asustás, por favor, leje, leje, leje Además no tiene nada que ver No entiendo por qué lo haces Es sabor rara, además no se... ¿Pero por qué? Si es que la única boquete entra Dale, Rodrigo, ¿podemos hablar bien, por favor? Es todo el tiempo, Blasito Pequeño rupiano Dale, Rodrigo, cuando vas al súper no hablás así Le digo dame 100 gramos de mortapela ¡Mica! Estás haciendo un papelón, Rodrigo, de verdad No se usa más un salpicón presentarlo de esta manera Es viejo, ya no se usa más el salpicón Pero por qué se están volviendo todos los personajes de antes Los que nunca callan A vos hay que callarte, Rodrigo, por favor, salí Salí de acá, andate, andate No, no, mentira que metieron canillitas ese cliché del cliché Con la presencia Critica por aquí, critica por allá Son los curtidores soltando versos de actualidad Como solía ser tres décadas atrás Nunca resistía a prestar los dientes y denunciar Nos metieron de pesados una ley sin precedentes Que atenta y pisotea los derechos de la gente El pueblo juntó la firma y ahora hay que redoblar Vota por nuestro futuro, la luz no es Uruguay De nuevo el tema aborto está siendo cuestionado Es tiempo de defender los derechos conquistados Que sea legal, seguro, sin pérdidas que atestinas Dejando que la mujer era sobre su cuerpo vecina Que vizca por aquí, vizca por allá Son los curtidores soltando versos de cualidad Como solía ser tres décadas atrás Toca resistir a prestar los dientes y denunciar Los casos de corrupción se siguen multiplicando Mientras el gobierno afirma solo son hechos aislados Mayores de no afrocar decían en cero largo Y el jefe de policía gestionaba el contrabando Una causa encajonada de abuso contra menores Fue cambiando de fiscales y abogados defensores Burocracia ineficiente a favor de la burguesía Que vizca por aquí, vizca por allá Son los curtidores soltando versos de cualidad Como solía ser tres décadas atrás Toca resistir a prestar los dientes y denunciar De abuso también se fin y en nuestra fiesta popular Con relatos que denuncian una triste realidad Si queremos una fiesta donde ya no sufra nadie Nos miremos hacia un lado Todos somos responsables La patria perdió un gran hombre Demócrata y solidario Muchas gracias Tabaré Por dejarnos tu legado Pensaste en lo vulnerable Le diste esperanza al pueblo No se rinde quien pelea Hasta siempre compañero A la justicia y al poderoso plantarle cara A la justicia y al poderoso plantarle cara Por cada barrio las alegrías Mi voz resuena por la sequina Soltando versos de libertad De libertad No se cierra para mi coche No se cierra esta herida quema Y no logro entender Cómo de repente Sus votas en el parlamento Resuenan y pisan bien fuerte No se cierra, sangra por verdad Y lastima la complicidad No dejará de doler Hasta que me venen ¿Dónde están los compañeros Que siguen ausentes? A usted canto Y mi voz se hace eco De otras voces ya cansadas Del silencio A usted canto No soy parte de su juego Le reclamo Le reclamo por aquellos que se fueron Usted que siempre sale en las noticias Tratando de evitar a la justicia Usted con ese andar de comandante No deja democracia No deja democracia tambaleante En los momentos bien guardados Conviven en los oscuros de su mente Usted quiere olvidar nuestro pasado Nosotros encontrará nuestra gente Y por pese a lo largo de la historia Cantamos siempre por nuestra memoria Cantamos siempre por nuestra memoria ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Permiso, ¿eh? ¿Está libre? Sí, yo también Pregunto si está libre Si está libre, sentate y punto ¿Qué tanta laraca para sentarse en una silla? Estamos todos en la misma Vamos a esperar un poquito ¿Qué cosa? ¿Sabe por qué número van? No, está bien Yo digo porque demoran un poco acá Entonces quería saber nomás Pero no quiero molestar Nada, yo llegué acá Porque ayer me saqué una selfie con mi sobrina Me vi las entradas que tengo Y me preocupé un poquito, ¿vio? Porque, nada Soy un tipo bastante joven dentro de todo Y, nada Me puse a googlear A buscar dónde podía ir Y, bueno, llegué hasta este lugar Y quería saber No sé si usted sabe un poco Cómo funciona esto Está bien, introvertido Respetable Claro, no me conoce a mí Lo que pasa es que estoy un poco preocupado No sé si es una cuestión Tipo Alualdo Martínez Autocat Viste que te pone el cosito Y ya está Si te lo riegan cada tanto Qué sé yo No sé cómo es Y me tiene un poco preocupado Y, además, me empezaron a salir publicaciones Por todos lados Todo de implante percapilar De todo, de todo Y, nada Me tiene esto de que capaz Que nos están investigando de verdad, ¿no? Y yo quiero hacer una prueba Con usted Ya que lo tengo acá Lo voy a poner lejos Mire Zumba con delfines Zumba con delfines Zumba con delfines Es algo que ando necesitando Y capaz que justo el Instagram Me lo da Y qué sé yo, ¿no? No, mirá lo que es esto Un delfín bailando zumba Cualquiera No Claro, yo soy un poquito de hablar mucho Y ni siquiera me presenté Disculpe, ¿eh? Mi nombre es Mauricio Y el suyo Hola Es una cuestión de respeto, ¿no? Yo le digo mi nombre Usted me dice el suyo Nada Me encanta tu criterio Tu inventiva Tu energía Tus ojitos me iluminan Tu camisa apretadita Esos trices que me inspiran Tu sonrisa Tu voz dulce me seduce y me cautiva Mi condición es banderarme locamente Y defenderte día a día Sin importarme lo que digas Voy a muerte con tu idea Vení a subirte a la cuquileta Fugimienteme Fugimienteme A lo que tú quieras conmigo Todos tus récordes tienen un porqué Porque gobernas para un grupo Mi amigo Yo sí te voté Te defiendo en febo y en Twitter Miro, salto y señal siempre en la TV Estoy a favor del blindaje Que existen Si te digo subsidios Si priorizaste mucho más Subir tu sueldo Y hasta de los ministros Me gusta Cabildo Que se muestra predo y fuerte Y siempre activo Y llevo algún puestito Para bajar el deficit Siempre vuelo recortar un plan social Y me distraigo Pobreza en realidad Es por la vencia maldita Que no dejo el pan Rishi, Rishi, Rishi Mua Fugimienteme Subime la data tranquilo Igual yo no tengo tu Mercedes Benz Cargo cuando fueron los litros al petito Yo me descargué Una aplicación que me muestra Las variables del petróleo internacional Y cuando le baja la nafta Le suena No, ya debe venir, eh Debe estar al caer Una cuestión de señal Si quieren ustedes sigan Venga, 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 sigan Yo me fijo en el fondo Tu gestión en la pandemia Fue genial Y también tu crecimiento capilar Las encuestas te respaldan sin dudar Porque sos un personaje popular En la calle que lo que Cumbia 420 pa' los blancos Dale, Perry Comenzó aclarando que soy blanco y pillo Hago lagartija 130 y pisco Nunca en mi despacho 24-7 Porque algunos días se va para el este En plena pandemia meto viaje a la paloma Meto traje de ñopreno Te surfeo alguna ola Siempre anda resplayando con la loli recontenta Cuando le entramos a los hongos Que florecen en su huerta Siempre andamos activos con Beatriz en el Senado Te encajamos la indulgencia de careta de pesado Si se junta con ministro Prende mecha y manda asado Y después en conferencia Le echó culpa a los caranchos Las palmas arriba de todos los caranchos Haciendo palmas 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 Les presento a mi banda en vivo Las trillizas de oro Suena y suena la bajista Es la loli paisajista Con sabor y compasión Es la Beatriz Sargibón La que se duerme en el Senado Es la Bianchi del Teclado Esto es una guerra Y las palmas arriba de todos Yo les paso el trapo a todos Tiro flauzo y les calles Y en videoconferencia no descuida los detalles Mercosur me vio bien pillo Y en la cumbre demoniado Se plantó con don Alberto Y le dijo sin cuidado Sos un lastre Alberto Te recabe Alberto Te recabe Alberto Te sirve iras el Te sirve iras el Hay ofertas en En Queso Madro hay un En Nacional Rep La noche se prestó Y de tanto que perrió Se calambró el archimón Sacratismo Falta de transparencia Falta de potasio Pero el tablado explotó La gente le aplaudió Porque el encase la rompió Cumbia 420 Para los blancos No pretendo hacerte calentar Pero en la campaña electoral Yo te avisé Mira que te avisé Es que de lejos la veíamos venir Solo en tres meses cayó el PBI Yo te avisé Mira que te avisé Bajo el salario real Subieron las tarifas El IPC también creció Pero el leche poco le importó Se hunde la coalición Y yo ya lo sabía Salvi duró tres meses No vi solo siete días Te dije que también se iba a instalar El nepotismo a nivel nacional Yo te avisé Paso y yo te avisé También que se podía complicar Si a los milicos tenían que juzgar Yo te avisé Paso y yo te avisé El frente se equivocó También hay que asumirlo Falta ser mucho más de izquierda Y no abrazarse tanto al poder Pero este cambio que vos Vos has de enojado Significo para el país retroceder cuarenta años Lloro, me río y no entiendo Porque San Quineti Me arma el equipo Si estaremos mal Lloro porque el desempleo De nuevo aumentó La pobreza creció Y no decían Está bueno cambiar Guerreros 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 de frente a la nada Buscando en cada noche Una alegría Encontrarán Buscarán En ese lugar Gorguearán Borrearán Pero no sabés lo que viene Gonzalo Pero es insólito Pero hace tres días me dijiste Lo que viene Hace dos días Hicimos tres tablados Pero qué querés Si yo es todo el día Pero no Gonzalo No es así Tenés que decir lo que viene Es una cosa de loco Me estás dejando tremendo bache ahora Pero no sé lo que viene No sé Hablabas vos Pero colabas yo Y después venía Lo que venía Pero no sé ¡Eh! ¡Para! ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo vas? ¿Otra vez en brasileño? Estaba escuchando Discusado afuera ¿Cómo que no saben O que viene Ahora Viene un cumplecino De las hormigas ¡Ay, padre! ¡Claro! Yo lo vi ensayando En el club seu Sí Empezaba así Empezaba así Espera, cara Espera que me acuerdo de todo Me acuerdo de todo Empezaba ¡Eh! Somos las hormigas La clase obrera La clase obrera Y la gana Criticando En el frente de todo el mundo Y después El final del sindicato De las hormigas Era un final memorable No, para poco Pero me contaste todo Y cumple las hormigas ¡Más, sí! Mata, hay que acelerar Hasta el final Pero callaste Si hace dos segundos No sabían lo que era Pero qué festeja Los dos Pero es una cosa insólita Pero me contaste lo del sindicato Lo de la hormiga reina De la clase obrera Anda a avisar al fondo Que no va a incumplir las hormigas ¿Es en serio ¿Es en serio que no va? ¿No me podés avisar un poquito antes, Rodrigo, que no va? Creo que no es el momento, Rodrigo Rodrigo, yo fui, me cambié, me preparé todo Me puse todo Mi disfraz de hormiga Pero tenés una santina nomás Sí ¿Qué disfraz? Pero mirá No, apagalas, apagalas Porque pueden interferir con la pantalla atrás Me preparé todo Y vos me decís que no va, Rodrigo Pero no seas malo Vos siempre con tu protagonismo, Rodrigo No es por ahí, Rodrigo Yo me imaginaba Yo salgo Me conecto con la platea Tenemos un Chevy Trae Y una cosa linda Digo, capaz que me confunden con el surdo beso Después me piden una foto Un autógrafo No me podés hacer esto hoy, Rodrigo No te va a confundir nadie Pero mirá Rodrigo, ¿sabés qué? Vos terminá esto como vos quieras, Rodrigo Sabés que 110 años tiene la murga La estás pudriendo, Rodrigo No, no te estás pudriendo Ojalá te echen Ojalá te echen Y vuelva Hugo Arturo Ojalá ¡No, no! ¡Venme tena, cara! ¡No, no queda malija! Rodrigo, vos... ¡No es una locura! Por tu culpa me pudriste el grupo, vos ¡Ecupasura! ¡Claro no sé lo que viene! ¿Quién nos va a poder salvar de este momento? De este bache que nos quedó ¿Y quién? Ay, mirá quién nos vinieron a salvarnos ¿Quién? Los mayaoros O mala oro ¿Y quiénes son? Se derrumba la economía Se desploma los mercados A salvarnos de la crisis Llegamos los empresarios Hoy nuestro barrio está de fiesta Tráeme sushi, dejo, llame otro champán Que corra fuerza el choni negro y el caviar Hay que festejar Soy empresario feliz Soy feliz, soy feliz Suben las acciones de mi empresa Soy feliz, soy feliz Porque hoy en día soy la urgencia El gobierno ya nos demostró Que este sector tiene su respaldo Y para poderlo probar Puso en Antela un allegado de claro De bache estar Te conviene de verdad El negocio que hizo Heber con el muerto es de admirar Logro arreglar 60 años nada más Con una empresa extranjera Una belga de verdad Ay, Uri, creo que lo dije con R No Hoy, igual que ayer, estoy aquí Viendo cómo entramos en lista gris Ven a invertir al Uruguay El nuevo paraíso fiscal Si residís Te va a encantar Algún impuesto vas a exonerar Es así Dale, vení En Uruguay El empresario feliz Te cansas Te evadís Hoy queremos ser tú Y la caimán Y cumplir el sueño de Germán Todo comenzó Algún tiempo atrás Cuando a Cardoso el blow Controlando un posible lavado Lo deja el offside El tiempo contrató Una empresa fantasma Que estaba en Estonia Que por lo menos merecía Un chequeo del bar Estonia No sé cómo se dice A los que viven ahí Estonios, estonieneses O tal vez estonianos Pero no vamos de viaje Junto a Puglia en la VIP Queremos ser Una isla offshore Llegan en vivo A la isla offshore En dúo del momento Sergi Puglia Y Ger Cardoso Apenas somos dos Apenas somos dos Desconocidos Desconocidos Que se mandan mensajes Con ganas de que pase lo que pase Vamos a hacer un buen contrato Y en la TV después publicitamos Vamos a hacer un buen contrato Aleluya ¿Qué sirve el cambio? Oye, 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 Mejer Tú eras un ministro que me hacía muy bien Siempre que podía te elogiaba en el 10 Las bocas te critican y no sé por qué Son muchas las mentiras 30 mil que incluyen IVA 30 mil Si hacen una cruz a la fiscalía Te acusan De contactar a la policía Vamos a hacer un buen contrato Así somos los grandes empresarios Vamos a hacer un buen contrato Y en la isla celebramos La isla offshore Forjadas con acero de solidaridad Son tan grandes Que admiten todas las esperanzas En ellas Se cocinan los destinos del pueblo Se cobijan las almas Alimentan Y abrazan Soy La mujer que enciende el fuego de igualdad Con la leña de la solidaridad Cantando voy Militando, alimentando el amor A pesar de la crueldad y el dolor Resisto al silencio Haya de luz y metal Hierve al calor más fraternal Los platos vacíos seguro se van a llenar Si colaboras Aunque nos quieran rendir Nunca lo van a conseguir La consigna es de pan para todas y todos Por la vida Codo a codo El templo perdurará y florecerá La soya cocina la otra verdad Le dará nuevo sentido a la vida La ilusión no quiere más despedida Los niños que nacerán y nos esperan Son bocas que alimentar en primavera Pero esta esperanza que avanza La goya popular La goya popular En Uruguay Y viendo está Ven y pasar Un plato siempre habrá Voy compartir, voy compartir, es impulsar, es impulsar, no deje de luchar. Luz, fulgurante resplandor en la partida. Voz, aclamando la preciada libertad. Fuego cruzado y azar, resistir y soñar, otra despedida. Solo si en silencio se arrodillan, se oye su respiración. Con dolor, la variante va limpiando las heridas, en sus ojos la emoción. Y luchar por las pequeñas alegrías, que a su vida dan razón. ¡Recuerda! ¡Fuego cruzado! Hoy sonríe el futuro, son dueños de su destino. Nadie podrá arrebatarles su momento más sentido. En dejar su legado, como un lucero encendido, para que puedas encontrar, que la inmensa puridad, que lancia los caminos. Caminos de rabia, de claridad. ¡Claro en el asfalto parqueada! ¡Claro en el asfalto parqueada! ¡Claro en el asfalto parqueada! En su dulce canción, con ilusión, construirá su refugio de amor. El ocaso del sol los encontró tras la huella de un mundo mejor. Guerreros de frente mirando a la nada, testigos furtivos del alba. De nuevo de pie por cara, sin fronta rebeldea. Guardiales de luces y sombras, furtivos, morduras, derrotas. Buscando en cada noche, una primera alegría. Por las esquinas. Viaje los eternos, llegando y partiendo. Levanta vuelo en sus sueños. Siluetas de cristal, transitando los cielos. Al final de otro encuentro. Chau, cantando a sus pasos. Llévate a los ojos. Voces al viento que salpa. En mi corazón. Falcitarán con otro adiós. Soltando melodías. Adiós. Es la mesa hablado, explota el barrio. Es el final. Adiós, adiós. Se van los curtidores. Adiós. Los hongos volverán con alegría. Cantando en las esquinas de un nuevo carnaval. Adiós, adiós. Se van dejando el alma. De pie, muriendo en el final. Madre, cien años. Cundiéndome en tu abrazo. Soñando regresar. El primero destello que se hizo luz. Me guía en el camino vieja cruz del sur. Vivir para morir. Nacer para vivir otro febrero. Revientan las gargantas y mi corazón. Palpita en el silencio, tranchas de emoción. La morga y su canción. Legado de un amor de carnaval. Adiós. 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 Ya se va. Carnaval. El primero destello que se hizo luz. Me guía en el camino vieja cruz del sur. Vivir para morir. Nacer para vivir otro febrero. Revientan las gargantas y mi corazón. Palpita en el silencio, tranchas de emoción. La morga y su canción. Legado de un amor de carnaval. Adiós. Adiós. Se va. No lo voy a ver. Adiós. No lo voy a ver. 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 Termina la actuación. Curtidores de hongos. El teatro. Tarossen. El teatro.